Yo tengo una mujer que ya canela, cuando me voy a parrandear, ella me plancha la ropa, luego la vuelve a bobar, entonces yo le digo no, y ella me dice que sí. ¡Vamos! Mi ropa, mi ropa, ¿por qué no me da mi ropa? Oye mujer, no seas tan mala, dame pronto mi ropa. Mi ropa, mi ropa, ¿por qué no me da mi ropa? Demonio de esa mujer, no me quiere dar mi ropa. Mi ropa, mi ropa, ¿por qué no me da mi ropa? Mi ropa, mi ropa, ¿por qué no me da mi ropa? Mi ropa, mi ropa, ¿por qué no me da mi ropa? Mi ropa, mi ropa, ¿por qué no me da mi ropa? ¿Qué te pasa, Pujundito? ¿Qué te pasa, Pujundito? ¿Qué te pasa, Pujundito?